Hay bastantes ratas, o sea, lo que es la 8 de septiembre y el Puente Nuevo, hay bastantes ratas. Esta vecina de la urbanización 8 de septiembre llegó hasta la Municipalidad de Casagrande para pedir una solución pronta ante la presencia de roedores en su sector. Las ratas dejan toda su suciera ahí y empieza también de una casa abandonada, que botan basura del tercer piso, están botando basura donde las ratas se aclomeran ahí, y en la sequía, lo que es el puente, la cachaza, está llena de basura. Por eso pido al Ministerio que vengan a apoyarnos, a la empresa Casagrande, al municipio, que vengan a apoyar a botar la basura, porque hay demasiada basura y las ratas hay en cantidad, de verdad. Estamos pidiendo por lo menos que apoyen con algún veneno o algo, porque ya no podemos hacer nada, hay bastantes roedores. ¿Desde cuándo empezaron a aparecer estos roedores? Ya va a ser como seis meses, hemos venido acá a verlo al señor Marcelo recién hace un mes y medio, y ha estado pidiendo apoyo, pero no llegaba todavía el veneno. Pero ahorita si ya está el veterinario ha ido a corroborar todo, pues no, y nos ha dicho que nos va a apoyar con el veneno, ojalá manden, ¿no? Según la moradora, una casa abandonada y basura en la sequía aledaña son los focos infecciosos del lugar. Ya más de cinco años no lo habitan ya, y el problema es para nosotros, para nuestros niños, ¿no? ¿Ustedes han identificado a los vecinos que botan basura en esa vivienda? Sí, hemos identificado a la… son inquilinos mayormente, son inquilinos, ¿no? ¿Se han hecho llegar las recomendaciones por lo menos a la dueña de casa? Bien, le hemos dicho, le hemos llamado, cuando unos venezolanos que viven ahí estaban botando los tuppers de comida, o sea, botando, arrojándolos, ¿no? Y por eso queremos que nos apoyen, por lo menos con la limpieza, ¿no? Sé que no se va a acabar esto de la basura, pero por lo menos un poco, ¿no? Que nos apoyen. Por su parte, el médico veterinario de la comuna Casagrandina, César Valdés, sostiene que se ven limitados en su intervención por falta de insumos para iniciar una desratización. Eso de los roedores es característico en las sequías, porque ahí botan gente, botan desperdicio, botan basurales. Entonces, y se ha observado esos basurales en esa zona. Ese es un problema muy antiguo ya que se ha venido combatiendo, se le ha notificado a los señores que arrojan basura para que vayan a botarlo en otro lugar, porque ellos no lo botan al basurero. Entonces, ellos deben botar más lejos, más lejanos de la población. ¿Se podría realizar una campaña de desratización? Bueno, se podría realizar esta campaña, pero la pregunta es, ¿quién compra el veneno? Si el Ministerio de Salud, el municipio... Hay que tener en cuenta que la presencia de roedores es sinónimo de riesgos, y más cuando se habla de enfermedades como la peste bubónica. Los roedores, por lo general, traen problemas de peste. Problemas de peste bubónica, sí hay campañas que se realizan en coordinación del Ministerio de Salud con la municipalidad. Los vecinos esperan una intervención inmediata para acabar con la presencia de estos molestosos y peligrosos animales. Gracias por ver el video.